En el video de hoy vamos a jugar Warzone a 200 FPS por primera vez Como muchos sabrán, recientemente cambié de computadora Oiga, no prende Lo cual pudo hacer que yo pudiera jugar Warzone a 60 FPS por primera vez en mi vida Ahora, la parte mala de eso es que yo no tenía un buen monitor Tenía un monitor bastante común, bastante sencillo Así que me dije, la única solución que me queda es adquirir otro monitor Y adivina, ¿qué tenemos aquí con nosotros? ¡Tarán! Un excelente monitor para aprovechar toda la capacidad de la nueva computadora Oiga, no prende Pero antes de continuar y mostrarte cómo es jugar en el nuevo monitor Déjate que explico rápidamente cuál es la diferencia del antiguo monitor al que yo tenía a este nuevo que ya tengo La verdad es que como puedes ver los monitores son muy similares Y la diferencia es tan simple pero tan grande Este es el antiguo monitor ya que solo nos otorga 60 FPS Y este es el nuevo que nos otorga hasta 165 FPS La diferencia es simplemente la fluidez Ya que como puedes ver en el ejemplo, aunque sea en la misma escena, la fluidez es muy diferente Así que bueno, me dispuse a armarlo Por cierto, siempre lean los instructivos Después se me cayó Y bueno, y como pude ya lo pude instalar y ya por fin ya lo tengo montado Así que ahora antes de pasar a lo bueno, primero te mostraré tres partidas Solamente los finales Para que veamos cómo era yo cuando jugaba en mi monitor antiguo Y después mostrarte los tres mejores finales con el nuevo monitor Y ver si en el experimento tenemos alguna mejoría Como puedes ver estamos en el borde de zona La zona no nos beneficia en nada Así que tenemos que acercarnos lo más pronto posible al círculo Todos los equipos estaban enfrente de nosotros Así que era matar o morir Crackeado, lo maté Ok, seguimos vivos No lo veo ¿Lo ves? Crackeado Le vi una maceta Crackeado, muerto Qué buena Seguimos vivos Arriba Maté a otro güey A la vez A la vez Y a pesar de estar en una muy mala posición El próximo círculo nos beneficia a nosotros ¿Contigo? Lo maté, lo maté Va a tener que cruzar Mira Ahí está Es ahora Ahora, ahora, ahora Armo Armo Se le sople Lo turdi Me meto Vamos, vamos Después de haber rotado y haber matado a varios Ahora, ahora lo que tocaba era subir al edificio para matar a los que quedaban No, tiene escudo ese güey Agua, maté al del escudo Uno contra dos Uno contra uno Te va a caer, te va a caer encima Te va a caer encima Lo bueno es que tú estás arriba El pedo es que ya no tengo balas Olo Estoy ahora uno contra dos Y mi máscara pronto se acabará Así que no me queda más de otra que pelear A la vez Ok, como pudimos ver Con una buena rotación y buenas decisiones Pudimos ganar la partida Y ni hablar de la puntería Había momentos en los que a pesar de jugar a 60 FPS Podía trackear muy bien a los enemigos En esta otra final Todo mi equipo seguía vivo Pero como puedes ver La zona nos viene pisando los talones Y la zona segura No es muy buena que digamos Y como puedes ver Al salir Teníamos la peor posición de la partida Los enemigos se están cayendo en la zona Si quieren aquí Están hasta arriba Están arriba Así que empecé a utilizar mi máscara Todo mi equipo murió Así que tocaba barrifármela solito Y una vez hasta arriba Revivo a mi amigo Por utilizarlo como señuelo Como viste Tuve que salvar la partida Al final Por el equipo Y usar a mi compa como señuelo Fue una muy buena idea Y para el tercer final Nos vamos a ir a meter a un edificio En el cual Ya vemos que hay un montón de gente Había pelea por todos lados Acá bro Otro, otro, otro No, no lo veo Crackeado uno Baje dos A perra Vente, vente, vente Con dos Simón La verdad es que mi nivel Con los 60 FPS Había mejorado bastante Y a veces ni siquiera me daba cuenta ¿Qué harías tú, güey? Ir a matar cuatro Y hace las 30 Ah, no, ni me había visto Así que bueno Tenía que conseguir esas 30 A como de lugar Estaba motivado ya Vigilen el cielo Ay, güey Puedo, güey Tú puedes Yo puedo Andando a la zona segura Alguien me viene a tocar a mi casa Buena, güey Buena Faltan dos, güey Reza Cruza los dedos, güey Ya estoy cruzando todo, güey Ya sé lo que no Hasta los del pie Ay, güey Una, 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 una No te pongo nervioso, güey No me pongo nervioso Y a partir de aquí Mis amigos Los empezaron a matar Uno por uno No Bueno Yo creo que Si puedes caer conmigo, güey Ok, 30 Buena Me salgo Qué buena Ya saltó Ya saltó Ay, no 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 Bueno, pero saqué 30 Como puedes ver Ese final dolió mucho Ya que sí le eché ganas Y saqué más de 30 kills Pero no pudimos ganarla No pasa nada Ok, no pasa nada Después de esas partidas Por alguna razón Ya no necesariamente Estaba jugando con mis amigos Simplemente yo buscaba partidas solo Y al meterme con gente random Aún así ya era capaz De poder cargar el equipo completo Un ejemplo era esta partida No conocía a nadie Pero yo estaba en lo mío En el área El chiste es que después De tanto matar y matar El compa me dice esto Yo Tres bajas Ah, Simón En otra partida también Conseguí más de 30 bajas Con gente desconocida Y en esta otra También maté varios al final La verdad yo creo que Después de tantos años Jugar con 60 FPS Pues me acostumbré Y creo que llegué A un buen nivel Pero ahora Si realmente quiero mejorar Necesitamos tener Una fluidez Mucho mejor Ya que 60 FPS No se está limitando mucho Así que lo desconecté Y fue momento De conectar el nuevo monitor Ah, mi cámara No funciona Por alguna razón Pero quiero que vean algo 165 Hz Puedo obtener Hasta 165 FPS Es loco Una Dos Tres ¿Qué pasó? A ver Es que ¿Pero qué es esto? ¿Qué estoy jugando? Es tan raro Pero es tan rico Loco Qué fluido se ve Qué fluido se ve Wow No, no No me lo creo No me lo creo Oh my god Te lo juro No sé cómo describirlo hermano Solo quiero ir a matar gente Quiero matar a alguien Muere Muere Con que así juegan los pros Con que así se siente ser un pro Como todo un pro No le da miedo rushar Mate uno Bueno Necesito acostumbrarme Te juro que siente tan rápido Me dan ganas de ir a rushar a lo menso Te lo juro que siente muy muy rico Pero muy rico Ay, me mataron Antes de continuar Quiero decirte que si escuchaste bien Las veces que me mataron Era más que nada Porque no estaba acostumbrado Haciendo que los 165 FPS Que nos da el monitor Se sintieran muy muy rápido Y a la hora del juego Esto se vio muy reflejado En mi puntería Y no, no, no Estas no fueron las únicas veces Que me morí ¿Ele? Es tan rápido Que no veo nada El cambio es brutal Pero brutal Te lo juro Y como puedes ver En estos ejemplos Mis reflejos se volvieron Mucho más lentos Cambiando el monitor Para otro Y cambiar de un día Para otro Y no darme un día Ni siquiera para acostumbrarme Fue una pésima idea La verdad estuvo feo Pero a mí me gusta Llevarme a mi límite La meta es hacer un directo Y sacar 30 kills Y no jugando con amigos No jugando con randoms Jugando solo contra squad Y aquí empieza Nuestra triste historia Ya que no solo me mataron una Ni dos Ni tres veces Fueron mil millones de veces Hasta que Otro día Ya lo hubiera matado Espérate Me la robó Me la robó Es que ya me inspiré Yo quiero pollo del KFC Ya me inspiré Yo sí quiero pollo del KFC Ya me inspiré Se me antoja un pollo Se me antoja un pollo A fuerza Sting White Los maté a los cuatro ¿Sabes qué es lo peor? Que nadie me va a dar un pollo Del KFC Qué rico es matar Extrañaba matar Extrañaba sentir eso O sea en el juego En el juego Ojo 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 ¿Tú también quieres? Muere No me maten No me maten Ok Muere ¡Ay! Sigo vivo Dame esa kill Dame esa kill Dame esa kill Crackado Crackado Hijo de su madrecita santa El diablo Loco Quedaban 25 El enemigo se llevó la victoria Solo por ahora No sé cuántas kills me hice Por favor díganme que 30 Por favor díganme que 30 Por favor díganme que 30 ¡29! Esta partida pintaba más de 40 kills El monitor sí sirve banda El que no sirve soy yo Es una pena Nos quedamos a una kill Maldito sniper No sé quién seas Pero Casi lo logramos 29 kills Creo que está bastante bien Nunca lo había conseguido Solo con 3 squats El nuevo monitor está Está dando frutos La verdad es que sí te ayuda Gracias querido monitor Qué bonito eres Así que bueno Después de eso Me puse a jugar partidas Con mis seguidores Y también ocurrió Lo que tanto buscamos Una partida De más de 30 kills No te vayas Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Apuérdense Mucha más gente abajo Sí Apuérdense Ah no están arriba Crackeo Lo maté Ok Ay Me sale loco acá dentro Se virá Ah sí Crackeo Lo maté Maté otro No Dos contra dos Hay uno ahí Al lado de T-Rip Atrás de T-Rip A fuerzas Sí A fuerzas Ya Ya Completé el objetivo Sí Sí Ya Ya Pero espera No solo fue esa Ahí 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 Atrás 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 Crackeo 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 Atrás Senti Otro 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 Otra Buena 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 ¿Qué está pasando? Buena 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 A la Bicia Otra Otra Estreita Bueno Sube buena Grande Senti Grande Andre Así que bueno Si tengo algo que decir Si tengo una última cosa que decir Es que tener un monitor Que te brinda más fluidez Realmente sí te hace jugar mejor Aún no me acostumbro Realmente llevo un par de días Y aún no me acostumbro Pero yo sé que Este cambio es lo mejor Si quiero mejorar También para que yo traiga Mejores gameplays Mejor contenido para ustedes Y los videos Les sigan encantando No tengo nada más que decir Comenta si te gustaría Que hiciera yo algún reto Y nos vemos en el próximo video amigos Bye Bye Espera no Ni siquiera fue un día de práctica Fue ese mismo día No 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 ¡Gracias!